Bueno, la idea de este espacio, de esta clase que hemos llamado territorio y sociedad, con el profesor Vladimir Ariza, que ya en un momento nos acompaña, pues tiene como propósito principal de alguna manera entender el concepto de territorio, que es un concepto complejo en el sentido de que tiene muchas posibilidades de análisis y lo vamos a aterrizar en algunas preguntas muy puntuales para el IFEX, que les va a servir a todos y cada uno de ustedes. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas. Voy entonces acá a compartir mi pantalla. Si me permites, por favor, para habilitar el compartir pantalla. Y ya voy. Vale, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces ya voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Gracias. 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 ¿Listo? Bueno, vamos entonces a iniciar. Voy acá a ver el chat. Listo, buenas tardes, por ahí Jason nos está escribiendo, buenas tardes Jason, Sebastián, Alejandra, muy buenas tardes para ustedes, espero que se encuentren muy bien, Dayana también, te saludo, María José, Juliana, bienvenidos y bueno, en general bienvenidos todos. Este espacio, como les comentaba, es un espacio construido y pensado pues para ustedes, para que puedan preguntar mucho, para que puedan también recordar algunos aspectos que ya han visto en sus clases de ciencias sociales y como decía el día de ayer, recordar algo bien importante y es que las ciencias sociales de alguna manera nos permiten comprender lo que llamamos el mundo social y por lo tanto, por lo tanto, comprendernos a nosotros mismos, porque nosotros como sujetos, como personas, estamos en constante relación. Ayer hacía una pregunta muy importante, muy bonita a uno de ustedes, que quizás nos acompañe, de quiénes fuimos nosotros en el pasado y esa pregunta de quiénes fuimos, no quiénes vamos a ser, qué queremos ser cuando salgamos del colegio, qué pensamos estudiar, sino quiénes fuimos porque nos pone en una posición de entendernos a nosotros como sujetos históricos. ¿Qué significa ser un sujeto histórico? Pues es una pregunta interesante, un sujeto que entiende que él no es el centro del mundo y que detrás de él han venido otros seres humanos que han vivido en otras épocas del pasado, pero que ellos han influido en lo que somos hoy en día o en lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso de alguna manera es pensarnos, digamos, como personas que no somos el centro del universo, sino que hay alguien detrás de nosotros en la historia de nuestros antepasados que está allá y que ha configurado de alguna manera lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, pues, eso es. El espacio fue construido, pues, en colaboración con el profesor Vladimir Ariza y no sé, profesor Vladimir, si de pronto ya llegaste, no los puedo ver aquí a todos, pero si no ha llegado, pues, bueno, vamos a darle unos minuticos para que llegue, mientras tanto vamos arrancando con la introducción. Bueno, entonces, comencemos. Vamos a dividir esta clase en dos momentos, ¿listo? Bueno, el primer momento va a estar orientado a entender algunos aspectos de la prueba de sociales en relación a este tema y a este concepto que es el territorio y la sociedad. Dos conceptos que son enormes para las ciencias sociales, como la historia, la geografía, la ciencia política, pero que vamos a tratar de analizarlos de una manera muy dialogando, preguntando, relacionándolo de pronto con cosas que ya conocemos para que podamos tener una comprensión mucho más enriquecida, ¿listo? Entonces, pues, vamos a iniciar. La prueba de sociales y ciudadanas, les decía el día de ayer, que tiene 50 preguntas. Habitualmente, el ICPEX diseña 50 preguntas para que ustedes en el área de ciencias sociales las puedan responder. De esas 50 preguntas, 15 preguntas son de la competencia de pensamiento social, que ustedes ven ahí en azul. Ayer hablábamos de pensamiento social. Otras 20 preguntas se van a hacer en relación a la competencia de interpretación y análisis de perspectivas, es decir, analizar el punto de vista de un problema social, por ejemplo, la corrupción, la guerra, el desarrollo, la violencia, y analizarlo desde diferentes ópticas. Cómo lo ve tal actor, cómo lo ve otro sujeto, cómo lo ve una población, cómo lo ve el Estado, etc. Pero hoy vamos a tratar de apuntarle a las competencias de pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Qué quiere decir las competencias de pensamiento reflexivo y sistémico? Pues que todos los sucesos que ocurren en el pasado y en la actualidad, en el mundo, en la historia, en lo político, en lo económico, pues de alguna manera se pueden analizar desde diferentes dimensiones, ¿sí? De los problemas sociales, ¿sí? La dimensión espacial, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy. Todos los problemas en la historia y todo lo que ha pasado en la historia se enmarca en un contexto espacial. Ocurrieron en un dónde, en un lugar, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ese tema del territorio, del espacio, y vamos acá a refrescar conceptos también un poquito de geografía para los que les gusta la geografía, y pues vamos a ahondar un poco en ello. Quiero decirles en este momento que las preguntas de competencia de pensamiento reflexivo y sistémico son 15 preguntas, ¿listo? 15 preguntas, entonces, de la competencia de pensamiento social son 15, de la interpretación y análisis de perspectivas son 20, y de competencia de pensamiento reflexivo y sistémico son otras 15, para un total de 50 preguntas, ¿vale? Entonces, cuando lleguen esas 15 preguntas, que yo me atrevo a decir que estas competencias de pensamiento reflexivo y sistémico son las de más alta complejidad, es decir, son las más duras de la prueba de sociales. Porque necesitamos no solamente conocer los conceptos, sino tener una capacidad de análisis, e incluso de, ¿cómo se llamaría eso? De predecir qué podría ocurrir en determinadas situaciones sociales o históricas, ¿sí? Entonces, vamos a meternos un poco en este tema de la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Qué trabaja específicamente la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico? Pues, identifica dimensiones de un problema social, ¿sí? Cuando hay un problema social, imagínense un problema social como la violencia, por ejemplo, en Colombia. La violencia en Colombia tiene una dimensión espacial. Si yo le digo, por ejemplo, a Sofía Mesa Trujillo, Sofía, si estás ahí, si yo te digo a ti, ¿en qué lugares o en qué dimensión espacial puedes ubicar la violencia en Colombia? ¿En dónde la ubicarías? Alejandra, María Alejandra, dice que en Putumayo o zonas rurales. María Alejandra, si tienes micrófono, de pronto me gustaría saber por qué ubicas, por ejemplo, la violencia que es un problema social en la zona de Putumayo o zonas rurales. Por los diferentes conflictos que ha habido, también de los conflictos armados y cosas relacionadas así, también como cuando estuvo Uribe, también hubo diferentes muertes y hubo la mayor violencia, mataron a mucha gente y más fue en zonas rurales y en Putumayo. Ok, muchas gracias. Tú lo ubicas en zonas rurales, pero, por ejemplo, si yo te dijera a ti, María Alejandra, que el tema de la violencia como problema en Colombia y problema histórico influyó también en la ciudad, por ejemplo, que partió del Bogotazo, que fue un fenómeno que ocurrió acá en la capital en el 1948, ¿pasaría solamente en lo rural o también pasaría en las zonas urbanas? En las dos partes, a veces también se toma como algo que da fuerza para que se provoque eso. Ok, entonces... De las zonas urbanas y de las zonas urbanas a veces a las rurales o de rurales urbanas, así. Excelente. Vale. Entonces, lo que está diciendo aquí Alejandra es algo muy interesante. Quiere decir que el contexto de la violencia en Colombia no es solamente en zonas rurales ni en zonas urbanas, sino que se pueden dar en ambas, pero tienen características diferentes. Entonces, no es lo mismo un tema de violencia en la ciudad que en el campo. Y ya vamos a mirar, porque entonces, si te das cuenta, y si se dan cuenta, muchachos, cuando ocurre un problema como la violencia en Colombia, que es histórico, tiene diferentes formas de darse dependiendo el espacio o el lugar en donde se desarrollan. Entonces, mira que acá estamos mezclando un problema social, que es la violencia, con un tema histórico del pasado, pero que lo ubicamos en un contexto espacial, ¿sí? Es decir, lo podemos ubicar perfectamente en lo urbano o en lo rural, en el campo o en la ciudad. Y en cada uno de estos lugares se da de manera diferente. Si ves que esa capacidad de analizar lo que pasa en el campo y ciudad no es como que sepas la definición de qué es geografía, qué es violencia. No, sino es la capacidad de analizar que en diferentes espacios un problema social tiene características diferentes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Lizeth dice el paro en muchas ciudades, ¿correcto? Sí, solamente que decía que a veces más, las zonas que fueron como más afectadas fueron como más las zonas rurales, pero no quiero decir que tampoco no ocurran en las ciudades, porque también de ahí se presenta. Pero pues a más ha sucedido en las zonas rurales, porque por ejemplo, que alguien que esté en la ciudad, que se vaya a vivir en una zona rural, sabrá mucho, demasiado. Y también si también habla con las personas que ahí vivieron, le contarán sobre toda la historia y a veces es un poco triste. Claro, por supuesto. Es muy triste y lo que dices es muy válido. Las comunidades, más que nadie en el mundo, que viven en esos lugares de violencia, saben cómo es la violencia, ¿cierto? Y por eso es que es tan importante escuchar las voces de quienes vivieron la violencia en esos territorios. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces vamos andando en la introducción. Bueno, yo acá voy viendo la participación de todos. Los voy saludando porque pues vamos arrancando. Entonces, no olviden que si tienen alguna pregunta, levantan su mano. Yo acá, yo los estoy viendo. Y pues, acá ya le doy paso. Y bienvenida también al profesor Vladimir que nos acompaña. Vladimir, profesor Vladimir, buenas noches. Muy buenas noches, profesor Henry. Discúlpeme que, preciso, el computador comenzó a fallarme ya cuando iba a entrar. Estuvo funcionando perfecto todo el día y fue en un momento que entraba que se trabó. Tranquilo, no hay problema, no hay problema. Un gusto conocerlo, profesor. Muy buenas noches a todas y todos. Disculpen también, por favor, por la demora. Y pues, nada, voy a ser parte también de la presentación que estamos haciendo con el profesor. Y vamos precisamente a discutir esas temáticas de relación de territorio y sociedad, precisamente. Entonces, nada, mucho gusto conocerlos a todos y todos. Y espero que sea una jornada muy enriquecedora. Vale, profesor Vladimir, muchas gracias. Y efectivamente, lo que estamos haciendo ahorita justamente es como está el tema de la introducción. Entonces, llegaste apenas en buen momento. Yo también tuve ahí unos minuticos de demora en la llegada, pero pues ya, lo pudimos solucionar. Entonces, bienvenido. Y pues, bueno, vamos entonces a darle continuidad al tema. Estamos hablando, entonces, que pues vamos a enfocarnos justo en esta competencia de pensamiento reflexivo y sistémico. Y como decía Alejandra, en el caso, por ejemplo, de analizar un fenómeno como la violencia, tenemos que ubicarlo en un espacio, ¿no? En un lugar y poder analizar que la violencia como fenómeno social, incluso como fenómeno histórico, se puede ubicar en ciertos lugares y al darse en determinados lugares, pues se puede interpretar de diferentes maneras. Y también los sujetos que habitan en esos lugares interpretan la violencia y la desarrollan de diferentes formas. Eso es importante para poderlo desarrollar. Fabio, tienes la mano levantada. Cuéntanos. Pues, digamos, cuando hagan ese tipo de preguntas de violencia especial, por decirlo así, o sea, yo considero que debe ser en ciertos sectores, porque pues hay violencia en todo lado. Gracias, Fabio. Muy bien. Sí, y de hecho, no podemos hablar como de la violencia, sino algunos profesores y especialistas dicen que debemos hablar de las violencias, en plural, porque hay diferentes formas de ejercer la violencia, como lo sugiere Fabio muy acertadamente, y es diferentes formas de violencia en diferentes lugares. Entonces, hay que analizar que no es lo mismo la violencia que se pueda generar en determinado lugar, en determinada época, ¿no? Y no todas las violencias son lo mismo, ¿sí? Hay violencias de diferentes, hay matices, ¿no? De violencia armada, violencia simbólica, violencia, bueno, de otros tipos. Entonces, vamos a mirar un poco eso también. Eso hace parte de la capacidad de análisis que desarrollemos para interpretar un fenómeno. Démosle continuidad, entonces. Vamos también a identificar dimensiones de un problema social, ¿sí? Es decir, el espacio, el tiempo, la dimensión que tiene que ver con la cultura, cómo la cultura está ahí metida de pronto en algunos problemas sociales, y vamos a comprender y evaluar modelos conceptuales en toma de decisiones. Esto es bien importante porque de pronto en las preguntas que vayamos a tener del componente de pensamiento reflexivo y sistémico, lo que van a hacer es llevarnos a que de pronto analicemos las decisiones que podrían tomar los actores en esa pregunta. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay una pregunta donde dice que una multinacional quiere construir, por ejemplo, una hidroeléctrica en un estado, pero el lugar donde la va a construir es territorio indígena. Entonces, hay una tensión entre la empresa que construye la hidroeléctrica y la comunidad indígena. Entonces, a veces las preguntas que van a aparecer en el ICVEX de este componente de pensamiento sistémico nos va a llevar a identificar los diferentes problemas que se presentarían en una situación como esa. ¿Qué se podría presentar? Si fueras la multinacional, ¿qué podrías hacer? Si fueras la comunidad o representante de la comunidad, ¿cómo analizarías el problema? Ese tipo de toma de decisiones o de análisis de posturas de cada uno de los actores, en algún momento, en alguna pregunta puede salir y por eso tenemos que tener claridad en estos conceptos. Entonces, pues, vamos a continuar. Y aquí, pues, colocamos como una tabla. Esto es tomado del ICVEX, pero que nos invita a pensar que justamente las preguntas que están diseñadas en este componente, pues, están muy relacionadas con esto que está aquí en el 2.2 y el 2.3, que incluso el día de ayer en la clase que tuve con algunos de ustedes, pues, lo mencionamos, ¿no? Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos problemáticas y prácticas sociales y la forma en que el ICVEX evidencia que el estudiante sabe hacer eso es, pues, bueno, relaciona dimensiones históricas y geográficas de eventos y problemáticas sociales, lo que hemos venido hablando. Y 2.3, relaciona problemáticas o prácticas sociales con características del espacio geográfico. Y entonces, acá nos vamos a dar cuenta que el espacio geográfico no es solamente esta dimensión física del espacio, sino de las relaciones que los seres humanos pueden tener de ellos, pues, con el medio ambiente, ¿no? Y cómo entre ellos mismos se generan ciertas relaciones que son de alguna manera influenciadas, por no decir de pronto determinadas, por el espacio en que los que viven, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, teniendo en cuenta esta, como ruta que nos plantea el ICVEX sobre este tipo de preguntas, pues, vamos entonces a empezar a hablar de tres conceptos importantes. Yo voy a hacer como un resumen rápido. También le quiero dar la palabra al maestro Laemir, si de pronto complementas o tienes algo también para aportarnos, ahí vamos dialogando y vamos conversando. Igual, chicos, si ustedes tienen preguntas que no entienden algo o quieren aportar algo, levantan la mano y con mucho gusto, pues, les escuchamos. Entonces, ¿qué comprendemos por territorio? Hay tres conceptos que están en esta diapositiva que son claves. Aquí nos los ayuda a construir este material el maestro Laemir y me parece que es muy acertado porque son tres conceptos que van a encontrarlos ustedes en una que otra pregunta de las pruebas de sociales. El primero es el territorio, ¿sí? ¿Qué es el territorio? Entonces, acá hay una definición que ofrecen estos dos académicos, Montañés y Delgado. Entonces, dice que el territorio es toda relación social, que ocurre efectivamente en un espacio, toda relación social, y que ese territorio es un escenario donde ocurren relaciones sociales, y allí en ese territorio se dan relaciones de poder, de gestión, de dominio. Entonces, cuando hablamos del territorio, no nos referimos solamente al piso, al suelo que vemos y tocamos de manera física, sino a las relaciones también que podemos establecer como sujetos en ese espacio. La territorialidad, el segundo concepto, ¿sí? es el grado de control que tiene una población en ese espacio geográfico, ¿sí? Entonces, imagínense un grupo social, o el Estado, ¿sí? O una multinacional. ¿Cómo se apropia de un territorio? ¿Cómo lo utiliza? ¿Qué relaciones ocurren entre las personas de ese espacio y cómo se apropian de ese espacio? La territorialidad tiene que ver con la apropiación, ¿no? De cómo una comunidad se apropia de ese territorio y establece ciertas dinámicas de convivencia, ¿no? Es como sentirse también parte de, ¿no? Y eso es bien importante. Listo. Alejandra, tienes la palabra. Es que, pues, yo quería saber que cómo hacían para que los otros, o sea, países, como decir, Estados Unidos, venía a Colombia y explotaba, o sea, los recursos que teníamos, y pues ahí va, podría decir. Y así, ¿cómo hacían? O sea, ¿con qué ley o con qué constitución o cómo lo lograba para lograr hacer eso? Ok, muy buena pregunta. Por asociaciones, ¿no? Ah, yo creo que es por asociaciones. Ah, ok. Fabián nos dice que es por asociaciones. Sí, vamos a mirar un poquito el tema. Ayer hablamos también un poquito de organismos internacionales y demás y acuerdos. Normalmente los estados, ¿sí? Ya ahorita nos metemos un poquito con el tema, pero normalmente tienen tratados y algunos de esos tratados son de tipo económico. Es decir, un estado le dice al otro, bueno, podemos intercambiar, abrir una ruta de mercado y tenemos diferentes beneficios. Tú no produces leche, yo te ofrezco, ¿sí? Y yo no produzco, yo qué sé, vegetales, entonces tú me puedes enviar los vegetales. Entonces hacemos un trato comercial, ¿sí? Entre dos estados y pues gracias a ese tratado o ese acuerdo comercial, una nación, un estado puede de alguna manera intervenir en determinados aspectos de la economía, que tú llamas, por ejemplo, la explotación de recursos o demás, ¿sí? Hay empresas que son privadas, no tienen que ver con el tema de negocios entre estados, sino empresas privadas que pueden entrar por medio de esos tratados a explotar los recursos, ¿listo? Fabio Rodríguez, tienes la mano levantada. Tengo una pregunta, ¿cuándo es ya por asociación o cuando es una empresa privada, cómo se definen las políticas ambientales, por ejemplo, para que un río no se dañe para cierta comunidad o para que no hayan conflictos con los recursos no renovables? Bueno, aquí hay, esa es una pregunta bien problemática porque involucras tres actores en ese problema. El primero es el Estado, ¿no? El segundo es la empresa privada y el tercero son las comunidades que habitan ese territorio. Entonces, una empresa privada, ¿sí?, puede tener, puede, digamos, entrar en la posibilidad de extraer recursos cuando el Estado abre la posibilidad por medio de un convenio, un tratado económico, comercial o demás, para que esa empresa privada pueda llegar al territorio de ese lugar y tenga la autorización del Estado por medio de algún convenio, ¿sí? El Estado es, digamos, que es una organización pública, pero puede negociar o puede hacer ciertos tratados con empresas privadas. Y en ese tipo de convenios o acuerdos se presentan una cantidad de empresas y a veces el Estado puede elegir qué empresa es la que va a hacer ese trabajo, ya sea de extracción de recursos y demás. Obviamente, lo que procura el Estado es defender sus intereses, que no se dañen los recursos, que favorezca a las comunidades, en teoría, pero a veces vemos que hay desbalances y desajustes en esos acuerdos. Y lo que hacen las comunidades es organizarse, pues, para manifestar su voz en contra de dichos proyectos que pueden afectar sus intereses o su bienestar o su territorialidad, ¿sí? La capacidad de apropiarse de ese territorio, ¿no? Entonces, eso es. Profesor Vladimir, ¿quieres compartir algo ahí? Sí, claro. Gracias, profesor Henry. Está muy pertinente esa pregunta de... ¿Quién la hizo, Fabio? Fabio, sí. En el sentido de... Sí, recuerden varios elementos. Recuerden, primero, que todo el... De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, el subsuelo pertenece al Estado. Es decir, los recursos, los recursos minerales y hídricos, los recursos... Bueno, los diferentes tipos de recursos naturales, pero particularmente del subsuelo, pertenecen al Estado. Es decir, yo puedo tener una casa, pero en el momento en que en esta casa encuentren que debajo hay petróleo, como tal, ese tipo de riqueza y ese tipo le pertenece es principalmente al Estado. Y como señala muy bien el profesor Henry, con la... con la perspectiva de que son recursos que debe manejar el Estado, que debe gestionarlos y por tanto pues hará las acciones pertinentes para su explotación. Una de las formas es efectivamente esa suerte de convenios o esta suerte de tratados en las cuales se invita casi que, digamos, de manera de competencia a los diferentes actores del mercado para venir a explotar determinados recursos. Buena parte de ellas se tratan de empresas privadas de otros países que ustedes ya, digamos, lo han escuchado, lo han conocido bien. El tercer actor que menciona el profesor es las comunidades y en el caso de las comunidades se presenta y se ha presentado un tema que se llama la colisión de derechos que es, bueno, ¿qué pasa cuando un recurso vamos a suponer que la explotación de un recurso para el Estado es para el bien general de toda la población? ¿Sí? Digamos, eso es como la lógica que está ya detrás. La idea es si vamos a hacer esta explotación de petróleo es para generar un número de riqueza que se pueda distribuir a toda la población. Ahora bien, ¿qué pasa con las comunidades que viven allí? Que digamos en cierta forma el impacto ambiental y social que pueda generar determinado tipo de explotación efectivamente los vulnera. Ahí encontramos un tema de colisión de derechos. De una parte está el tema del interés general del Estado y del otro el de las comunidades que como bien señala el profesor Henry las comunidades realizan diferentes tipos de actos. Uno de ellos por ejemplo que es un espacio de participación que se ha que se ha intentado realizar las comunidades corresponde a las consultas que es una consulta es un espacio de participación reconocido en la constitución política en las cuales las comunidades tienen una suerte de potestad de definir si quieren si digamos ponen en una balance si determinada explotación les puede generar bienestar o no es decir si encuentran oro en mi comunidad entonces digamos en mi territorio de mi comunidad entonces el Estado no simplemente puede entrar sino que se tiene que hacer una suerte de consultas previas en las cuales las comunidades pueden señalar si quieren si consideran que esa explotación pues no les va a traer determinados impactos ambientales o sociales o al contrario si al contrario les va a generar trabajo mayor prosperidad mayores beneficios entonces es como para señalar esos tres tres elementos que el Estado el Estado es el dueño del territorio pero las comunidades cuentan con algunos espacios y mecanismos de participación que les permite o aprobar o detener determinado tipo de explotación Gracias profesor eso es bien importante imagínense una pregunta en la prueba que les aparezca ¿qué mecanismo de participación puede utilizar una comunidad que no quiere que una multinacional les extraiga los recursos entonces les puede aparecer el voto el referendo o la consulta entonces mira que ahí sería la consulta que es un mecanismo de participación que el profe nos explica entonces para que tengan en cuenta ese mecanismo y ese recurso Joshua tienes la palabra Joshua Profe ¿se me oye? ya te escuchamos yo le iba a decir que los mecanismos de participación los explica bien la constitución del artículo 103 ok listo Joshua muchas gracias ahí vamos tomando nota y apuntes para los que podamos ahorita revisar o abrir ahí en otra pestaña o tener a la mano si tienen la constitución y podemos comparar este tema que mira que se relaciona el tema de la constitución que uno diría que es político con este tema geográfico o espacial entonces bien interesante muchas gracias Joshua Profe que pena ¿me escucha? ¿sí? ¿me escucha bien? sí ahí ya te estoy escuchando es que ahorita hubo como que sin culpa desconecté el auricular y no se me alcanzó escuchar bien bueno Profe con respecto a lo que estamos hablando del territorio pues la principal primicia es el territorio y yo creería que de ahí subyacen la territorialidad y la bueno son palabras grandes de esterriatorización bueno entonces la principal la principal causa es el territorio ¿no? porque pues sin territorio no se podrían no se podrían por ejemplo tener no está más confusas palabras vamos a llamarle por ejemplo a la a la segunda punto uno y a la y a la otra en puntos la primera punto uno la segunda punto dos y la tercera punto tres a lo que me refiero es que por ejemplo con el territorio ahí se desconectó el audio nuevamente Yoyo sí espere profe entonces ya cuadro ¿sí? listo dale dale tranquilo si quiere prosiga profe mientras acá cuadro el tema voy a tratar de pues creo que te entendí la idea y era que sin territorio no hay territorialidad que es una palabra bien difícil pero sin territorio no hay territorialidad y obviamente pues no hay procesos de desterritorialización entonces claro mejor dicho si territorio fuera A territorialidad B y desterritorialización C no puede haber ni B ni C sin el A ¿listo? eso es claro y ahora ¿qué es eso de desterritorialización? pues se refiere a todos los procesos cuando una comunidad o un actor o un grupo pierde el territorio derivado por alguna situación el caso más cercano que tenemos en nuestra realidad colombiana es el desplazamiento ¿sí? es decir quitarle las tierras a determinada comunidad de manera violenta genera no solamente uno dice no ¿qué perdieron? no pues perdieron la tierra no perdieron solamente la tierra y acá es bien importante cuando una comunidad es desplazada no pierde solamente el espacio que habita es más no solamente pierde los recursos de ese espacio sino que pierde todo su arraigo su historia su pasado entonces fíjense y acá lo quiero comparar ayer comparamos con muchas películas pero los que se vieron Avatar ¿no? la película Avatar esa es una una película bien interesante donde uno puede mirar que no es solamente que allí los los habitantes estaban en ese lugar y sus recursos y su naturaleza sino todo lo que se perdía la conexión con el medio ambiente ¿sí? sus afectos su pasado su historia entonces cuando hablamos de este territorialización hablamos justamente de la pérdida de ese territorio Amanda acá en el chat nos dice pierde su identidad exacto mucha gente bueno yo no sé si ustedes han tenido esa circunstancia de desplazarse de una ciudad al campo del campo de la ciudad o de hacer un trasteo los que vivimos de pronto en la ciudad y nos trasteamos de un barrio a otro cuando uno se cambia de barrio uno se siente extraño se siente como que los primeros días no es de ahí no está su gente no está la tienda y el vecino donde siempre uno iba ese tipo de apropiaciones del espacio no es solamente es decir el territorio no es solamente la tierra que pisamos sino lo que podemos hacer ahí ¿no? bien entonces pues vamos a continuar entonces voy a hablar acá un poquito de las escalas nosotros podemos analizar el tema del territorio por escalas una escala muy pequeña ¿sí? o una escala muy grande ¿cierto? a gran escala una escala pequeña lo local la escala local podemos comprender el territorio desde lo más cercano a nosotros ¿sí? entonces por ejemplo yo le pregunto yo que sé a por acá a Ibis Ibis Moreno ¿en dónde en estos momentos estás viviendo? en Villeta Cundinamarca ok Ibis muchas gracias en Villeta ¿estás viviendo en el en el pueblo propiamente o estás viviendo en alguna vereda cerca a Villeta? en el pueblo ok ¿y qué es lo que más te gusta del pueblo? su parque el parque ¿y qué hay en el parque? pues tiendas de comida lugares donde pasa la tarde y eso ok ¿y con quién vas al parque? con mi familia con tu familia ¿cierto? listo muchas gracias Ibis muy chévere lo que cuentas entonces mira que acá lo que acaba de contar Ibis es que ella dice lo que más me gusta de mi pueblo es el parque porque en el parque hay personas estoy con personas comparto y hago ciertas actividades entonces si te das cuenta que el territorio no es solamente el piso de Villeta o el suelo de Villeta lo que puedes tocar físicamente sino lo que puedes hacer en el espacio y estoy seguro que si Ibis se trasteara a otra ciudad o a otro municipio se sentiría muy extraña ¿sí? como que no es de ahí como que algo le hace falta y ahí nos damos cuenta que el territorio pues también tiene que ver con nuestros afectos entonces podemos entender el territorio lo local el municipio la ciudad cercana a donde vivo el barrio en donde vivo si vivo en una ciudad o la vereda en la que vivo ¿sí? entonces ahí hablamos de un plano local algo digamos pequeño cercano a nosotros pero también podemos entender el territorio en un plano mucho más digamos más grande un mapa más grande que es lo nacional ¿sí? entonces aquí hablamos ya del territorio de un país ya vamos a hablar del territorio colombiano ¿sí? es algo ya mucho más grande también se tiene que administrar de una manera particular etcétera y también podemos hablar de lo regional ¿no? una llamémoslo así una escala mucho más grande por ejemplo hablar de una región propiamente o hablar por ejemplo de un espacio que comparte características similares por ejemplo Latinoamérica Latinoamérica comparte ciertos aspectos históricos que son parecidos ¿no? fuimos conquistados ya sea por de pronto por los españoles o por los portugueses pero compartimos una historia común tenemos una lengua en común por lo menos los países hispanohablantes compartimos el español como lengua digamos mayoritaria y así compartimos entonces organizamos por regiones podemos hablar de la región de Europa podemos hablar incluso de Norteamérica de regiones mucho más grandes entonces mira que arrancamos hablando del barrio del pueblo luego podemos hablar a una escala mediana lo que es por ejemplo la nación y podemos hablar de la región o del planeta incluso una escala ya global entonces eso es bien continuamos bueno por ahí vi que levanté la mano pero creo que la bajaron listo continuamos entonces en la escala local vamos a hablar un poquito de geografía urbana entonces fíjense acá el mapa cierto tenemos el mapa de una ciudad y quien estudia la organización el paisaje la estructura la función de esa ciudad pues una rama de la geografía bueno pues lo pueden estudiar digamos diferentes ciencias sociales pero en especial hay una rama de la geografía que es la geografía urbana que se encarga de estudiar cómo se estructuran por ejemplo las ciudades cómo es su paisaje qué función tiene la ciudad la geografía urbana características particulares por ejemplo de las ciudades vamos a hablar propiamente ahora de las ciudades características particulares formas de vida las personas en las ciudades se comportan de alguna manera se relacionan entre sí de algunas formas y uno puede incluso hasta guardar una distancia o comparar las formas en que se relacionan los que habitan de pronto en espacios rurales de los espacios urbanos las dinámicas por ejemplo del tiempo del trabajo de que debes desplazarte muy lejos para llegar a tu trabajo a diferencia de los que de pronto tienen la la bondad de vivir por ejemplo en un pueblo donde todo queda de pronto mucho más cerca etcétera cambian las formas de vida en los grandes centros urbanos donde hay muchísimas personas también hay que tener en cuenta los números de habitantes no es lo mismo hablar de una pequeña ciudad una ciudad populosa hablar de una mega ciudad de una ciudad por ejemplo llamémoslo como ciudad de México que aproximadamente es como siete u ocho veces el tamaño de la ciudad de Bogotá entonces uno dice eso es gigante entonces hablar de ciudades por tamaño también nos ayuda un poco como a clasificar el tipo de problemas que pueden tener esos habitantes en ese territorio no hablamos también por ejemplo de la economía y la ubicación geográfica tenemos ciudades que se ubican en la costa entonces tienen de pronto la facilidad de tener un puerto cercano yo que sé en Cartagena yo que sé en Buenaventura que tiene el puerto más importante del país etcétera o las ciudades que quedan centrales que no tienen de pronto el acceso al mar las que están más adentro en el territorio en caso por decir algo de las ciudades de Bogotá también se clasifican por podemos clasificar las ciudades por tamaños ciudad populosa megalópolis megaciudad o por morfología ya sea radiocéntrica y regular ortogonal ¿sí? ¿qué quiere decir eso? les voy a mostrar esta imagen para que entiendan cómo las ciudades pues van cambiando y tienen como diferentes formas de organizarse ¿no? entonces y de distribuir el espacio entonces voy a compartirles acá esta imagen ¿sí? entonces ustedes ahí tienen una ciudad que se puede organizar de manera ortogonal ¿sí? que todas sus cuadras sus calles están organizadas en forma rectangular ¿sí? casi que parece un tablero de ajedrez así encontramos por ejemplo ciudades como Nueva York una parte de Nueva York es muy ortogonal encontramos ciudades que son radiocéntricas ¿no? que se crea un nodo o un punto muy central en la ciudad y alrededor de ese punto central empiezan a construirse calles circulares en Francia encontramos algunas ciudades o en París tiene ciertos sectores radiocéntricos por ejemplo la ciudad de París encontramos planos lineales sobre todo cuando son ciudades que se van desarrollando o se van generando su ubicación y su desarrollo a la ribera de un río entonces al lado de un río entonces ciudades que crecen o pueblos que crecen de manera lineal y encontramos también ciudades con planos irregulares ¿no? que van creciendo por sectores y entonces sus planos son pareciera un poco como desordenados tienen una lógica muy interesante y no tienen como una forma como tan organizada llamémosla así son irregulares sus planos sus calles entonces encontramos estas características ¿listo? Vladimir Gracias profesor es que yo quería agregar allí dos cosas fíjense fíjense que en esta descripción y esta caracterización que está haciendo el profesor estamos hablando precisamente de territorio y territorialidad territorio precisamente la ciudad como ese ese espacio sobre o sea si digamos volvemos volvemos un poco a las definiciones que vimos sobre territorio recordar qué territorio tenía que ver con un espacio donde determinados grupos sociales dice el territorio es un espacio de poder de gestión y de dominio en este caso digamos la ciudad es un territorio en el cual hay una pretensión de una institución en este caso las alcaldías de las alcaldías con digamos con todos los poderes a de gestionar ese territorio de gestionar los recursos de gestionar los conflictos de gestionar los alcances y los límites de lo que puede o no puede hacer un ciudadano en ese espacio en particular ahí vemos un tema de territorio cierto y también de territorialidad el profesor nos comentaba el de el tema de la morfología de los de las ciudades la morfología de las ciudades no es un no es algo arbitrario o algo que haya aparecido de manera accidental hace parte del tema de la territorialidad recordarán que territorialidad se refiere a los niveles que tiene un estado perdón a los niveles que tiene el grupo para poder gestionar a la población en el caso de 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 las ciudades en en América Latina en América Latina ellos se siguieron por una cosa que se llama el plano de Durero ¿qué se trataba de eso? se trataba que cuando cuando comenzaron a fundarse las las ciudades en América Latina comenzaron a pensar bueno ¿cómo vamos a cómo vamos a a organizar el espacio de modo tal de que se pueda gestionar a los diferentes grupos poblacionales entonces son este tipo de ciudades que que nosotros lo vemos en todas las ciudades pues no en todas pero en buena parte de las ciudades en en Colombia por ejemplo donde está el poder central se encuentra en la plaza principal junto a los otros poderes la iglesia el el poder ejecutivo el poder legislativo eh y esa organización por de 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 cuadrantes que lo que permite es gestionar mejor a la población eh digamos fíjense que que de lo que se trataba era y ahí digamos de lo que se trataba era cómo gestionar mejorar la población cómo controlarla cómo controlar cómo se tiene que movilizar que no se puede movilizar de manera desordenada digamos que era un poco como las las ciudades de la edad media las ciudades de la edad media era eran unas calles supremamente desorganizadas eh grandes pequeñas y supremamente laberínticas cuando los europeos llegan a a América dicen no vamos a organizar la población de otra manera y bajo la idea estricta de estos de esta suerte de cuadrantes y por eso nuestras ciudades son así nuestras ciudades fíjense que tienen una pretensión que lo logren o no es otra cosa pero si tienen una pretensión de que de que las calles funcionen como 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 estas cuadrículas y eso es territorialidad exactamente eso que nos dice el profe Vladimir es excelente porque nos ayuda a entender que lo que ocurre en un espacio pues se hace con una racionalidad con una intención ¿no? de pronto de como decía el profe Vladimir organizar la población de tal manera que puedan digamos tener ciertos lugares acceso a ciertos lugares de manera más organizada más productiva relacionado con lo económico y demás algo muy curioso que ahí menciona el profe Vladimir también es si uno mira las plazas de la mayoría de los pueblos en Colombia entonces está es la plaza entonces es cuadrícula ¿no? es una cuadrícula donde está el poder religioso representado en la iglesia está el poder político representado ya sea en la alcaldía o en el órgano administrativo que esté en la región ¿sí? hay una parte donde la plaza se puede pronto compartir disfrutar la tarde pero también comerciar ¿no? entonces ese tipo de territorialidades es decir de llamémoslo así apropiaciones del espacio le va dando vida a esa a esa estructura esa forma en la que fue pensada la ciudad pues bueno creo que acá ha quedado claro como esta parte voy a quitarles esta y ahora sí y pues bueno quiero presentarles este video sobre algunos problemas que pronto les pueden aparecer a ustedes en la en la en las preguntas de la prueba vas a ver y permítanos un segundo que lo tenía justo por acá y se nos se nos fue el enlace por un segundito lo tenía aquí espera a ver si nos deja ahora sí creo que sí ahí están escuchando si se está escuchando el video listo entonces voy a compartirles tres minuticos del video para continuar con el siguiente la siguiente escala algunos de los problemas de las ciudades ya no se escucha no se está escuchando no escucho profesor ok entonces espérame voy acá a compartir la pantalla con el audio porque seguramente eso es lo que nos está fallando hola como están espero que por lo menos estén respirando aire puro porque hoy vamos a hablar de los lugares donde vive más de la mitad de la población del mundo las ciudades qué impacto causa en el ambiente el funcionamiento la producción y la vida de una ciudad porque hasta el clima en una ciudad es distinto que en las zonas rurales cómo crecen las ciudades se planifican cómo afectan los espacios rurales que las rodean por qué contaminan tenemos mucho por descubrir y recorrer pero antes que nada ¿por dónde anda profe? en el centro de buenos aires una de las ciudades de latinoamérica con más de 10 millones de habitantes y qué es lo primero que tenemos que pensar sobre cómo fueron creciendo las ciudades las ciudades son espacios casi totalmente transformados por las sociedades una ciudad es un medio artificial donde casi todo está creado por el hombre los componentes del medio natural fueron transformados por muchísimas personas en distintas épocas esto lo podemos ver en cualquier ciudad pero es más notable en algunas de raíces indígenas como Cusco ¿no? en Perú claro o la ciudad de México vamos a visitarla la ciudad de México fue construida sobre las ruinas de la ciudad azteca de Tenochtitlán que estaba rodeada por aguas de un lago los conquistadores arrasaron la ciudad secaron el lago y sobre ese terreno se construyó la nueva ciudad aún se conservan vestigios de esa cultura precolombina y en la arquitectura de la ciudad se mezclan estilos de distintas épocas la colonial de los tiempos de su independencia y el siglo XX hasta los edificios modernos México hoy con más de 20 millones de habitantes es el ejemplo extremo del crecimiento de una ciudad pero pensemos en otras ciudades grandes a lo largo de siglos de historia áreas de cientos de kilómetros cuadrados se fueron transformando en un hábitat adaptado para la convivencia de cientos de miles o de millones de personas esa densidad de gente y sus actividades requieren un medio construido y adaptado a las exigencias de esa concentración ¿cómo la ciudad transforma al medio natural? ¿cómo lo afecta? esto te lo voy a contar desde otro lugar muy cerca de acá pero ¿dónde está, profe? estoy en la costa del riachuelo a 15 minutos o menos del centro de Buenos Aires aunque parezca increíble acá se realizó la primera competencia de natación en la Argentina y si le preguntamos a la gente muy mayor que vive acá en los barrios cercanos tal vez nos cuenten que de chicos pescaban acá o vieron pescar en estas aguas ahora como verán cuesta imaginar que esto fuera posible ¿y cómo pudo llegarse a esto? porque acá confluyen muchos de los males que las ciudades causan al transformar el medio natural en las ciudades las fábricas producen desechos industriales y muchas veces se vierten al río también emiten gases que contaminan el aire y a escala global generan alteraciones en la atmósfera ¿cuáles son los problemas más importantes de América Latina en relación al medio ambiente? para la población urbana que no está sujeta al problema de la pobreza realmente el problema creo que más importante es lo que es contaminación de aire hasta cierto punto acceso a agua confiable la democratización existe solamente en la parte negativa del fenómeno que es la contaminación de aire pero en relación a las estrategias para lidiar con ese problema son extremadamente regresivas creo que la contaminación de aire es algo bastante democrático en el sentido de que afecta a todos y uno no se puede escapar pero lo que no es democrático es cuáles son las estrategias para lidiar con el problema en las ciudades en las ciudades los residuos la basura que produce la población se acumula en determinados lugares se entierra acá muchas veces se arroja a la orilla del río o a sus aguas en las ciudades también se transforman diferentes fuentes de energía produciendo humos y materiales de desecho que se depositan en el suelo en algunos lugares se utilizan las capas subterráneas de agua hasta agotarlas la vegetación que alguna vez habrá habido por acá fue siendo desplazada por fábricas y viviendas y lo que habrá sido la fauna local fue reemplazada por la misma que puebla la mayoría de las ciudades del mundo bueno entonces si se dieron cuenta hay como varias problemáticas que también están inmersas en la relación de cómo esos seres humanos que habitan se relacionan con su medio ambiente y muy seguramente algunas de las preguntas que les aparezcan en la prueba están relacionadas con los temas de las grandes ciudades como lo que acabamos de ver en el video la contaminación los desechos que producen las industrias con el crecimiento de las ciudades y demás entonces eso es bien interesante para que lo tengamos en cuenta y bueno vamos entonces a pasar a esta escala un poquito más grande que es perdón le dije compartir y presentar esta escala que es la de organización territorial entonces hablamos de que pues el estado colombiano gobierna sobre un territorio y este territorio está dividido en entidades territoriales unos son los territorios indígenas como entidad territorial los otros son municipios los otros son departamentos y los otros son distritos ¿no? esa distribución de entidades territoriales tenganla muy presente porque de pronto les aparece ahí alguna pregunta en el ICPE sobre entidades territoriales entonces sabemos que son hay territorios indígenas municipios departamentos y distritos Alejandra tiene la mano levantada tienes la palabra listo es que tenemos sobre cómo fue que San Andrés fue parte de Colombia si está un poquito como lejos de ella cómo logró llegar a ser de Colombia bueno ahí tenemos que revisar los tratados históricos del territorio que Colombia ha firmado con otros vecinos como países como Nicaragua entonces el tema de San Andrés tenemos que revisarlo por ejemplo con muchos detalles de desde cuando Colombia tenía la soberanía es decir el poder sobre el territorio marítimo de esta zona y cuando se llegó al acuerdo con Nicaragua que esa esa isla hacía parte del territorio colombiano y no de Nicaragua y por qué hoy en día Nicaragua tiene esa riña con el estado colombiano por el territorio de Nicaragua entonces ahí tenemos que entrar a mirar en qué fechas específicamente fue que se dieron no tengo acá la fecha exacta pero estos tratados han sido varios o sea no ha sido uno solo sino han sido varios entonces le voy a dar la palabra al profe que nos puede también orientar no yo como dice el profesor pues tampoco la tengo muy clara tendríamos que entrar a revisar pero María Alejandra esos son tratados muy viejos o sea yo si mal lo recuerdo en ese tratado tuvo que ver por ejemplo Simón Bolívar o sea digamos es un tratado así de viejo sí sí pero digamos que más allá de bueno es importante saber como una isla que queda mucho más cerca a Nicaragua como señala el profesor como termina siendo Colombia es importante señalar eso que ahí vemos el concepto de territorio y territorialidad es un espacio físico que si bien está lejos del área continental de Colombia nosotros como estado tenemos injerencia sobre ella y es ha sido escenario efectivo de conflicto recordarán que en el actualmente ha sido un escenario que constantemente ha estado en conflicto precisamente con Nicaragua porque está mucho más cerca de Nicaragua y recientemente eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos recordarán que Colombia perdió perdió digamos está la parte la parte la parte insular y el mar ¿cierto? Colombia perdió parte de la frontera de océano con Nicaragua precisamente porque es mucho más cercana a Nicaragua este territorio eso se dirimió en un órgano internacional es decir ese conflicto entre dos estados entre Colombia y Nicaragua en pro de establecer los límites y fronterizos entre en relacionada a la isla hay un conflicto allí adicionalmente es que Nicaragua digamos las pretensiones de Nicaragua es que sea un escenario para precisamente explotación de riquezas naturales pero Colombia tiene allí una franja que se llama el si es un nombre en inglés es como el azul bueno no recuerdo que es un área de reserva natural entonces ahí hay un conflicto bien bien intenso precisamente entre Nicaragua que pues dicen como hey esa isla está volteando a la esquina y ustedes la tienen relegada y precisamente está pero ese tratado en términos históricos es muy viejo o sea yo estoy casi casi seguro que por ejemplo hay gerencia de Simón Bolívar entonces yo así seguro que es bien bien vieja esa pertenencia de San Andrés a Colombia listo muchas gracias así como hay conflictos territoriales tenemos que también digamos conocer algunos aspectos concretos del territorio entonces bueno vamos del territorio nacional entonces así como hay entidades territoriales en las que se se organiza el estado en los territorios para que su administración sea pues digamos más descentralizada que cada departamento tenga como sus libertades es que se piensa el estado colombiano como un estado descentralizado cada departamento tiene la posibilidad por medio de sus gobernantes administrar ciertos recursos utilizarlos de diferente manera etcétera sin embargo acá en el ordenamiento territorial el artículo 1 de la constitución política dice que Colombia es un estado social de derecho es decir que el estado garantiza los derechos de los ciudadanos no solamente la libertad sino todo un conjunto de derechos pero también nos dice que es una república unitaria ¿qué quiere decir eso? que desde la Guajira hasta el Amazonas desde el Cauca hasta el Bichada todo el territorio se rige por unas leyes que se emiten por decirlo así desde el centro del poder del país y se aplica a todos es decir si el país por medio del Congreso el estado por medio del Congreso más bien emite una ley esa ley va a aplicar para todos los departamentos es diferente digamos la organización territorial que tiene por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos es una organización federal o federalista entonces quiere decir que cada estado organiza sus leyes digamos de alguna manera entonces ocurre que en un estado por ejemplo está permitido el aborto en otro no en cambio en Colombia si se hace una ley aplica para los 32 departamentos para todo el territorio nacional por eso se llama unitaria y descentralizada lo que les decía cada departamento también tiene la posibilidad de administrar ciertos recursos y aplicar ciertas no llamemos las leyes pero sí por ejemplo normas o decretos que aplican a determinados territorios ¿listo? por ahí escuché que alguien habló no sé si fue Fabio ok bueno listo entonces para ver un poquito cómo funciona este tema de la parte como territorial les voy a invitar a ver este siguiente video cuando pensamos en Colombia muy pocas personas se imaginan algo como esto realmente conoces bien el país donde vives quizás no al menos sabes con cuántos países Colombia tiene límites son muchos más de los que la mayoría se imagina el espacio marítimo de Colombia corresponde a un 44,86% aproximadamente del territorio nacional cuenta con el mar caribe y el océano pacífico con un área de 589 mil kilómetros cuadrados y 339 mil 100 kilómetros cuadrados respectivamente lo que equivale a un área marítima total de 928 mil 600 kilómetros cuadrados esta área al igual que las fronteras terrestres tiene límites con otras áreas marítimas de otros países el artículo 101 de la constitución política nos dice que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el congreso debidamente ratificados por el presidente de la república y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte de la nación Colombia limita con Ecuador Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras Jamaica Haití República Dominicana y Venezuela país con el cual está pendiente un acuerdo de delimitación marítima de esta manera Colombia comparte más fronteras marítimas que terrestres limitan el mar caribe y el océano pacífico con Panamá y Costa Rica hay varios componentes que conforman los espacios marítimos del país la ley 10 de 1978 establece las líneas base asimismo la constitución nacional declara que forman parte de Colombia el subsuelo el mar territorial la zona contigua la plataforma continental la zona económica exclusiva y el espacio aéreo sobre estas áreas con cada uno de los países que se tienen límites marítimos hay un tratado que rige bajo unos aspectos acordados se ejercerá soberanía sobre el área marina que les corresponde a cada país además de esto cada país acordó proteger los recursos naturales para beneficio de sus comunidades y prestarse facilidades con el fin de explotar y utilizar los recursos vivos de sus zonas aquí limita Colombia con Ecuador donde se establece una zona especial con la finalidad de que la presencia accidental de embarcaciones de pesca artesanal de uno u otro país en la referida zona no sea considerada como violación de la frontera marítima delimitación marítima entre Colombia y Costa Rica en el océano pacífico los dos países acuerdan desarrollar la más amplia cooperación en asuntos marítimos tanto en el pacífico como en el caribe sin embargo el tratado de delimitación referente al mar caribe no ha sido ratificado por Costa Rica delimitación de áreas marinas y submarinas entre la república de Colombia y la república de Panamá acordaron establecer límites en áreas marinas y submarinas tanto en el mar caribe como en el océano pacífico desarrollando actividades de cooperación en los asuntos de vigilancia control y conservación de recursos tratado de limitación marítima entre Colombia y Nicaragua Colombia tiene soberanía sobre el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina delimitación marítima entre la república de Colombia y la república de Honduras establecieron la frontera y reafirmaron los lazos de amistad que presiden las relaciones entre las dos naciones delimitación marítima entre la república de Colombia y Jamaica se acuerda implementar una zona de administración conjunta para el control exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos la cual se conoce como área de régimen común delimitación de fronteras marítimas entre la república de Colombia y la república de Haití acuerdan cooperar para promover los objetivos comunes y tomar medidas tendientes a evitar reducir y controlar la contaminación y preservar los recursos naturales marinos delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre la república de Colombia y república dominicana con la finalidad de adoptar medidas para la preservación y utilización racional de los recursos y cooperar en el campo científico se establece una zona de investigación científica y explotación pesquera común en estos puntos las zonas marítimas aún están por definirse con los países vecinos bien bueno muchas gracias este video nos permite como ver un poquito el tema de las fronteras marítimas y las tensiones que pueden darse allí y en esos puntos rojos con los que terminaba el video es donde todavía hay ciertas cosas que se tienen que seguir acordando entre los estados entonces en el territorio como tal no solamente hay problemas por los límites territoriales sino que en el mismo territorio del estado hay problemas también de desterritorialización como habíamos dicho algunos relacionados con el desplazamiento forzoso zonas de narcotráfico zonas de difícil acceso para el estado como la economía en determinadas regiones se desarrolla de ciertas formas como se explotan las materias primas etcétera entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y finalmente vamos digamos bueno voy a pasar esto para que darle ahorita paso también al profe Vladimir estos conceptos que están aquí pues quiero digamos como para que los tengamos claros mencionarlos y hallar como ciertas diferencias si yo les preguntara a ustedes chicos este mapa o esta cartografía que ustedes ven aquí de qué es este mapa si le tuviéramos que poner un nombre qué nombre le pondríamos qué se les ocurre mírenlo muy bien de qué se podría de qué podría hablarse de qué de qué se trata ahí dice lo amarillo España lo verde Portugal la colonización de América ok muy bien es un mapa de la colonización entonces si se dan cuenta el territorio históricamente ha funcionado también como una excusa de de algunos estados de algunos imperios para extender sus fronteras invadir de pronto otros territorios conquistarlos y ahí se empiezan a generar unas problemáticas muy interesantes intercambios culturales apropiación de la tierra de manera muy particular y esto pues tiene que ver con conceptos que les pueden aparecer en la prueba saber entonces el imperialismo cuando hablamos de un imperio basado en sentimientos un gran territorio con un ejército particular que quiere expandir sus fronteras pero está digamos enarbolado por un sentimiento nacionalista fuerte y digamos desarrolla y empieza su proceso de expansión o no solamente territorial sino también cultural entonces estamos hablando de el imperialismo y nuevas formas de hacer ese imperialismo lo que acaba de decir nuestro compañero el colonialismo que es esa acción de tomar un territorio dominarlo someterlo y de alguna manera extraer de él también sus recursos no tiene no tiene tanto como la intención o la pretensión del imperialismo de hacer crecer el poder de un imperio a partir de un sentimiento nacionalista sino a veces funciona solamente como llegar a un territorio extraer ciertas cosas y bueno si hay la posibilidad de generar algún tipo de tratado político se puede hacer pero su pretensión básicamente es de dominación conflictos internacionales por territorios entonces encontramos que los estados hoy en día se pueden pelear por territorios en el mejor de los casos se llega a un acuerdo o a un mal arreglo pero en el peor de los casos se puede caer pues en el tema de la guerra y el conflicto armado conflictos interculturales por el territorio comunidades que de pronto afirman que tienen el derecho sobre ese territorio por la antigüedad o por la cultura que tienen entonces esto también se puede prestar para conflictos y posteriormente pues también tenemos conflictos que se pueden generar por la migración que es un fenómeno que también ocurre que es cuando una población se desplaza puede ser de un territorio a otro de un estado a otro y estas migraciones traen consigo cambios culturales consecuencias económicas sí entonces políticas también entonces eso también se tiene que tener en cuenta y por último el concepto de globalización un concepto que se puede entender desde lo económico pero también desde lo cultural y es entender cómo hoy ciertas fronteras del mundo se desaparecen por los intercambios comerciales por el avance tecnológico podemos compartir incluso a veces mismos gustos culturales así seamos de diferentes países entonces este tema de la globalización también está allí muy inmerso entonces pues bueno ahora le quiero dar paso al profe Vladimir para que nos empiece a hablar un poquito de los problemas que se pueden presentar de acuerdo pues a cada una de estas escalas desde la local nacional y regional entonces profe Vladimir te recibe la palabra listo vale muchas gracias profesor Henry listo nosotros yo quería traer para ustedes precisamente como siguiendo este esos tres esas tres escalas para hablar de territorio les quería traer tres conceptos y tres problemas precisamente precisamente tomando en cuenta esas tres escalas la primera pues recordar a la primera escala que nos habla al profesor era la local que la escala local y que digamos una de las de las piezas de allí refería al tema de las ciudades y vimos el video de algunos de los problemas de las ciudades yo quiero yo quiero que 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 pensemos pensemos en la ciudad es precisamente como un territorio que al cual diferentes agentes y diferentes actores buscan buscan gestionar buscan dominar buscan controlar y controlar determinados espacios en ese sentido se trata se trata dentro de la misma ciudad hay procesos de diferentes de territorialización es decir un mismo espacio puede tener diferentes territorios eso lo podemos ver por ejemplo en las en las en los conflictos que hay entre entre pandillas ¿sí? se trata de un mismo espacio físico que tiene diferente territorialidad ¿por qué? porque son los mismos grupos de pandillas los mismos establecen los límites usted puede cruzar hasta este punto usted no puede venir acá usted puede comprar acá ahí hay diferentes territorialidades entonces fíjese que en un mismo espacio físico pueden haber diferentes territorios ¿sí? ahora bien en este caso yo quiero traer un tema que está en este momento en este momento tiene lugar en varias ciudades en América Latina que se refiere a este concepto que sonará muy feo pero digamos como que da cuenta mucho de las particularidades de cómo se está construyendo la ciudad día a día que corresponde al concepto de gentrificación ¿a qué se refiere eso? Durante las ciudades como bien pudimos ver en el video las ciudades tienen historias y las ciudades van mudando van transformándose y van cambiando físicamente y eso digamos que corresponde a dinámicas sociales económicas culturales una dinámica que actualmente la estamos pudiendo ver y evidenciar y muy fuerte corresponde al tema de la gentrificación a partir de la segunda mitad del siglo XX las ciudades comienzan comienzan algunos espacios de las ciudades que eran espacios que se consideraban abandonados o que digamos descuidados o que no no tenían digamos como una suerte de digamos que eran lugares que eran abandonados que 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 eran lugares degradados comienzan a a tener un cierto interés por parte de algunos grupos sociales y económicos particulares dentro de procesos de urbanización y de renovación urbana esto lo podemos evidenciar por ejemplo en el caso de en el caso para Bogotá el caso de la candelaria en qué sentido la candelaria la candelaria el profesor ahorita habla del Bogotazo cuando se realiza el Bogotazo en Bogotá cuando tiene lugar eso las comunidades y la población que vivía allí se fue se fue del centro de la ciudad y dejó digamos dejó abandonó el centro y dejó que ese lugar se comenzara a deteriorar y comenzaran digamos a ser habitada por otros tipos de habitantes actualmente ese mismo centro comienza nuevamente a ser parte del interés de grupos sociales y económicos muy específicos que buscan reurbanizarla buscan volverla a si se quiere entre comillas a elevar de estatus ese proceso ese proceso ese proceso de renovación urbana se llama gentrificación y implica varias tensiones sociales una de las principales tensiones sociales refiere a que los pobladores originales de estas de estas barrios o de estos lugares comienza a verse desplazado por los esos nuevos actores económicos que buscan entrar allí piénsenlo un poco y tengo entendido que es una situación muy similar ustedes que algunos que están en cali es similar al barrio san antonio de cali barrio san antonio de cali tiene esta historia donde tiene unos habitantes originales vecinos con unos lazos de vecinos de comunidad pero en el momento que la ciudad comienza a invertir en ella en ella recursos para una de renovación urbana y se comienza a ver este espacio como un espacio de interés cultural de interés histórico son otros los actores que comienzan a vivir allí desplazando no de manera violenta pero desplazando a los habitantes originales que estaban en dichas comunidades a eso se refiere el proceso de gentrificación son varias las ciudades digamos otro caso que uno puede traer acá colación corresponde a Villa de Leiva Villa de Leiva las personas que viven en Villa de Leiva no son de Villa de Leiva digamos comienza a ser un espacio que o el centro de Papayán pone acá Amanda de acuerdo Amanda eso se sí que digamos comienza a haber una suerte de renovación de casi como que de recuperar esa esos sitios porque tiene un interés turístico cultural histórico importante pero no están pensados para la gente sino están digamos terminan terminan desplazando a las personas originales que vivían allí y comienzan a haber otros actores que se apropian de esos lugares y se vuelven lugares de comercio de turismo de hoteles de restaurantes de bares de ese tipo de sitios y las personas las personas que viven allí que eran originales de esos de esos escenarios comienzan a comienzan a a desplazarse se da porque digamos los precios de la alimentación comienzan a ser mucho más caros los servicios comienzan a ser más caros los el acceso a un transporte ya es mucho más complejo a eso se refieren entonces los procesos de gentrificación que los podemos pues evidenciar en el tema de del centro de Popayán como como no lo pone aquí Amanda el caso del barrio San Antonio en Cali que fíjense que o sea yo quiero que echen memoria fíjense que el barrio San Antonio en Cali es muy bonito muy turístico pero pero digamos no tiene o sea la mayoría se volvió es una actividad comercial turística e histórica y cultural han tenido que desplazarse han tenido que irse de este territorio porque ya los servicios son muy caros porque hay mucha competencia en torno a conseguir una una casa o un lugar allí y pagan precios super supremamente inflados que que no que no todas las personas se permiten acceder a ello a eso se trata el proceso de gentrificación es una tensión que estamos viviendo actualmente en las ciudades de América Latina el caso de Quito en Ecuador también está pasando eso Quito el centro el centro histórico de Quito es un es patrimonio cultural de una humanidad y efectivamente las personas se volvieron un sitio donde precisamente fruto de esta suerte de tensiones las personas pues han tenido que desplazar ya no ya no ya no ya no tienen habitantes originales y la que les comentaba en Villa de Leyva las personas que nacían en Villa de Leyva no eran son los habitantes originales ya se volvió se volvió un un pueblo dirigido a los turistas un pueblo donde es otro tipo de población que está viviendo allí desplazando no de manera violenta sino a través de esta suerte de mecanismos a la población original que se encontraba allí entonces vemos eso digamos un caso precisamente de detención territorial en la escala local listo eso gracias ya poniéndonos ahora al segundo tipo de escala a la escala a la escala regional ese 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 es un caso y ya el profesor Henry lo manifestaba hace un momento respira el tema del desplazamiento forzado en en Colombia nosotros casi que podemos decir que todos hemos sido directa o indirectamente víctimas de la violencia en Colombia fíjense que parte parte de digamos si uno tomara como dos conflictos importantes en Colombia que fue la violencia de mitad de siglo y la el conflicto armado que se intensifica y comienza a escalarse en la década de los ochentas y los noventas uno de los efectos más importantes ha sido el tema del desplazamiento buena parte de las constituciones de las ciudades en Colombia fue a través precisamente del desplazamiento de una población predominantemente rural que por temas de violencia por temas de sobrevivir pues terminan yéndose a las ciudades eso genera diferentes tipos de transformaciones físicas es decir en Colombia buena parte de la urbanización de la población no se debió tanto como si pasó en otros países al tema de una demanda de mano de obra sino principalmente fue el tema de sobrevivir fue el tema de el tema de aquí hay unos actores sea liberales conservadores chulavitas ¿cómo se llaman los liberales chulavitas? los pájaros y los bueno se llamaban ese momento o conflictos más contemporáneos del conflicto con los paramilitares las FARC el ELN el Estado buena parte de eso se ha generado es una población desplazada que ha venido constituyendo ha venido pues ubicándose en las ciudades entonces digamos como que un efecto muy importante el tema del desplazamiento ha sido ha sido precisamente la ampliación de los sectores urbanos ahora bien en el caso de Colombia varios elementos a tener en cuenta hay un profesor que se llama Alejo Vargas que él digamos como que toma el mapa de Colombia y digamos los lugares donde más se han presentado desplazamientos y la generación de de unidades económicas por ejemplo de monocultivos en especial de palma de aceite palma africana y encuentra que hay una relación o sea si uno toma el mapa el mapa de los actores armados donde se desplazó buena parte de la población donde hubo unos territorios que comenzaron a despojarse y se toma el lugar donde se están donde se era muy fuerte el tema de los monocultivos y el tema de la ganadería hay una relación muy fuerte entre ambos entonces fíjense que digamos el tema de la el tema del desplazamiento ha derivado en buena parte en cambios y transformaciones dentro de dentro de del espacio físico dentro de la territorialidad adicionalmente pues otro tema que ha sido muy evidente para el caso colombiano y es que buena parte del conflicto armado en Colombia se ha debido a temas de territorio a temas del manejo manejo territorial vamos a verlo ahorita con algunos elementos profesor si me regala la otra diapositiva listo fíjense fíjense por qué se desplaza y quiero que veamos como los efectos del desplazamiento en relación a temas de territorio entonces en primer lugar ¿por qué se desplaza? entonces en primer lugar por motivos políticos militares y geoestratégicos entonces se tratan de diferentes actores armados que en pro de gobernar algún cinturón de la población de gobernar alguna salida al mar de obtener mayor territorialidad en determinados espacios pues terminan generando desplazamiento no es gratis efectivamente que por ejemplo lugares más de manera donde más se ha evidenciado el tema del conflicto terminen siendo por ejemplo los corredores donde donde se se moviliza el tema el tema de las drogas el tema del narcotráfico entonces fíjense que ahí hay un tema de un tema de de que se desplaza precisamente en pro de controlar una un determinado espacio geográfico otro otro elemento de por qué hay desplazamiento en colombia refiere a este tema de temas económicos y rentísticos lo que les comentaba el profesor alejo vargas que la hace hace esta este este es hacer peso la pimiento entre el mapa de colombia donde se ha presentado el conflicto armado y las unidades económicas especialmente monocultivos de gran extensión y encuentra allí una relación aquí encontramos que precisamente buena parte por ejemplo de los desplazados pues llegaban grandes terratenientes grandes hacendados y compraban esos territorios o esos espacios a precios muy económicos muy digamos casi como regalos precisamente en pro de ampliación de los recursos económicos que ellos mismos están agenciando una tercera forma de por qué se desplaza y quiero que lo vea como su relación su relación con el tema geográfico es por motivos políticos ideológicos entonces fíjense cuando cuando grupos armados en Colombia en pro de mantener un control sobre la población establecían diferentes dinámicas que implicaban el desplazamiento de personas que se consideraban o el enemigo político o el adversario o que este era presuntamente colaborador de la guerrilla o que este era un un candidato comunista y entonces se los desplazaba digamos hay un hay un tema político ideológico de por qué sacar a determinada población pero eso también véanlo también cuando en los múltiples casos que lo sabemos que es por ejemplo que se desplaza a miembros de la comunidad de LGBTIQ que se desplazan a personas de determinados sectores de la población entonces por ejemplo esto es muy mal llamadas limpiezas limpiezas sociales que era como esta 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 es estos son jóvenes jóvenes hombres mujeres que presuntamente consumen drogas que supuestamente son de pandillas o que roban y entonces los grupos armados lo que hacían era desplazarlos o desaparecerlos entonces digamos hay un tema de una política ideológica de por qué se desplaza en Colombia y digamos quiero que vean eso en relación al territorio finalmente un último aspecto refiere a aspectos culturales y es los grupos los grupos armados tanto paramilitares como 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 ha sido de la guerrilla tienen unos objetivos unos objetivos de digamos políticos en parte de sus actuaciones eso implica digamos cómo controlar a la población quiénes son los que pueden vivir en esta población qué tipo de personas buscamos que integre y se integre este territorio y cuál al contrario hay que hay que sacarlo hay que desplazarlo quiénes son los que entre comillas son los los ciudadanos no problemáticos quiénes son los que no generan este tipo de problemáticas y más bien más bien a ellos y los aceptamos los integramos y a los otros pues los los desplazamos fíjense entonces allí que el desplazamiento en Colombia tiene tiene algunas de estas causas y tiene efectivamente algunos efectos sobre el territorio acá en el en la parte izquierda ustedes van a poder identificar por ejemplo donde actualmente pues esto es digamos como una de las estadísticas si se quiere más actualizadas que en torno a desplazamiento forzado en Colombia y encontrarán precisamente cuáles son esas regiones donde se están desplazando donde donde son esas regiones donde las personas se les está obligando a desplazarse más encontrarán acá efectivamente el caso de Antioquia o sea ahí arribita el caso de de Nariño y el caso y fíjense el del Valle del Cauca que es ahí como en la naranjadita aún había menos desplazados que en Antioquia y y que en Antioquia y Nariño pero sin embargo tiene un alta alto grado de desplazamiento entonces fíjense que esos son como algunos algunos efectos precisamente de cómo de cómo el desplazamiento tiene incidencia en el territorio no sé si sobre esto tengan algún comentario alguna pregunta me gustaría como escuchar los que opinan de digamos qué relaciones ustedes encuentran entre el desplazamiento y el tema del territorio ¿podría decir algo algo pequeño? claro ¿quién habla? perdona Allison Allison ajá tú dices algo de que buscar ciudadanos que no sean problemáticos pero cómo uno va a saber que no no somos problemáticos porque es que por cualquier cosa somos problemáticos que porque no saco la basura que porque no esto que porque lo otro entonces cómo vamos a buscar un unos ciudadanos o ciudadanos que sean 100% no problemáticos porque gente problemática siempre va a haber sí entonces pues quería decir esto gracias Allison Allison yo quiero aclarar y de pronto ojalá no se me haya confundido yo yo estoy diciendo que digamos es problemático no para mí o para sino para los grupos armados ¿sí? es para los grupos armados que han causado desplazamientos es que hay hay unos unos sujetos que se consideran problemáticos ¿sí? Allison no para mí si no lo digo es para los grupos armados y tú lo puedes identificar efectivamente los discursos de los grupos tanto paramilitares y de las autodefensas por ejemplo que hay unos ciudadanos que que se consideran problemáticos y que por tanto eso justifica algunas acciones sobre ellos que o o que generan conflicto o que por ejemplo toda la lógica de tú ¿sí has escuchado el concepto o el de la limpieza sociales Allison? acá pone Juliana un periodista sería una persona problemática una persona una persona pone Juliana una persona que se vuelve incómoda para el poder que se vuelve que comienza a por ejemplo a a revelar temas de corrupción temas de apropiación de tierras temas de de relaciones con el narcotráfico eso es una persona problemática para para un sector o para un grupo armado y por eso precisamente se se los desplaza como el caso que les comentaba los de los mal denominados limpiezas sociales que es esta lógica que tienen que tienen algunos grupos armados que es para entrar a la población sacar eliminar desplazar desaparecer a sujetos que se consideran que son problemáticos para la comunidad entonces que no ese chino está en las pandillas ese chino está consume son consumidores esos chinos son ese tipo de ese tipo de dinámicas y ese tipo de sujetos que para los grupos armados insisto no para mí para los grupos armados se consideran problemáticas eso es a lo que me refiero Alison ¿sí? dice escriba que Alison Beltrán yo sí tengo memoria de la limpieza social donde llegaba un volante a la casa donde decía que de 10 de la noche pasaba eso exactamente cuando hacen 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 ¿cómo se llama esto? hacen control horario de 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 que pena pero creo que también había un grupo que llamaba la mano negra con respecto a la limpieza social las águilas negras que digamos es un común denominador con lo que se usan algunos grupos precisamente las águilas negras exactamente y fíjense que es un control territoriales son estos grupos grupos armados buena parte de ellos con relaciones relaciones con algunos agentes del estado que lo que hacen es que para controlar un territorio para establecer unos límites para inclusive extorsionarlos hacen ese tipo hace tipo de actividades que son insisto mal denominadas las limpiezas sociales hay un hay un concepto que define muy bien eso que se llama el juvenicidio que es precisamente el el acá se los pongo el juvenicidio que es precisamente el 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 la desaparición y el asesinato de de personas que por casi que por su característica por ser joven se los desaparece se los asesinan ustedes encontrarán varios ecos de eso con lo que está pasando actualmente en el país Joshua eh profe acá pasó un caso hace muchísimo tiempo en el barrio que aquí había una cancha arena súper amplia y y bueno y estaban con el tema de los volantes y la repartición entonces fue un día como más o menos como en las horas de la mañana que la gente se empezó a alarmar porque imagínese que en la cancha se encontraron como 15 personas más o menos muertas las habían tirado en esa época pues se asume que era por por las águilas negras como dice usted profesor entonces tremendo ¿no? pues limpieza social pero duro porque esas personas no eran no eran que tuvieran que ver con paramilitarismo ni guerrilla nada de eso sino eran como jóvenes consumidores y de pronto delincuentes pero pequeños delincuentes sí que no tenían como relevancia en el país más como en una pequeña población como es un barrio y terminaron así de esa manera cruel pero pues es conforme a la limpieza social ¿no? como usted dice del tema gracias gracias Joshua efectivamente ese ejemplo que nos pone Joshua nos pone precisamente en tono a este tipo de actos de cómo precisamente recuerdo al comienzo al comienzo de la al comienzo de la grabación el profesor hacía preguntar sobre el tema de las violencias y cómo algunas violencias eran rurales y otras urbanas y que habían digamos ver identificar como una de las formas como los actores armados han ganado territorialidad dentro de los sectores dentro de lo urbano precisamente corresponde a ese tipo ha correspondido precisamente a ese tipo de dinámicas como es como han sido las limpiezas sociales Allison y luego Fabio pues ahorita habló Joshua creo que creo que sí fue él y pues me hizo acordar de algo que sucedió acá por los lados del barrio que yo vivo había antes una cantina una cantina pues la verdad hubo muy demasiados problemas pero si una fue en los mediares de como a las 12 del mediodía más o menos que pues yo llegaba al colegio y pues yo no sé qué pasaba pero pues como que se escuchaban tres tiros cerca de la casa y pues como al parecer en las noticias al día siguiente había salido que habían matado a un muchacho a un joven solo por un tema de venganza o sea que no le habían pagado el dinero y que lo habían matado entonces pues esa cantina cerró y pues la verdad se hubo demasiados pero demasiados problemas ahí y pues me hizo me hizo acordar de eso y pues quise socializarlo gracias gracias Alison sí efectivamente vean ese tipo de relaciones de la violencia como se ejercen en el sector urbano entonces son o ataques sistemáticos a un lugar específico y de control de la población ahí vemos y lo otro que les comentaba que fíjense que en un mismo espacio pueden haber diferentes territorialidades en un mismo espacio físico pueden haber dos grupos intentando implementar su controlar gestionar dominar un un espacio físico con la población el caso típico que siempre ponen es el de las comunas las comunas es un espacio físico donde hay diferentes territorialidades donde conviven y se solapan diferentes territorialidades diferentes grupos que están en conflicto en pro de gobernar esta población Fabio ¿o quién iba a hablar? Fabio como por ejemplo el caso en Santa Marta en donde a los muchachos a los muchachos que seguían digamos todo lo que era el movimiento punk y el movimiento metal a esos muchachos llegaban y los mataban por solamente vestir de una forma o o de expresarse solamente con su cabello largo en ese tiempo hubo cierta represión en Santa Marta y hubo cierta acolitación que acolitó mucho el Estado con ese tipo de cosas con ese tipo de comportamientos por parte del paramilitarismo en los pueblos en los pueblos así hasta en Santa Marta que es una ciudad donde donde vive cuánta gente y digamos que en ese caso ya hacen que las libertades ya personales se obleguen para que ya la misma gente esté adaptada o sea que ya por el mismo miedo ya sea como se adapte pues no se adapte sino como que tenga la disponibilidad de hacer lo que ellos digan solamente por el miedo y la imposición que ellos dan a través de la violencia Muchas gracias Fabio de acuerdo de acuerdo el ejemplo que nos está poniendo Fabio muy pertinente precisamente haría parte precisamente de esas razones de por qué se desplaza en relación a temas culturales en temas de homogenizar a la población de considerar al diferente como una desviación o una normalidad o un sujeto presto a su desplazamiento o a su eliminación para Fabio acá te la pongo hay una película una película colombiana que precisamente da cuenta también hablando de los ponquetos que se llama Apocalipsur que precisamente da cuenta de como los ponquetos en la ciudad de Medellín sufrieron todo tipo de violencias precisamente en esta en esta suerte de de conflictos con de conflictos y de 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 actividades que realizaban los actos o las águilas negras o las autodefensas se llama Apocalipsur porque claro ven al diferente y digamos se vuelve un enemigo se vuelve un sujeto presto a su eliminación va Joshua y después va María y rápidamente Joshua ya son las 7.50 rápidamente tu comentario y luego María tranquilo 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 siga la clase para después no pasan así vale listo qué pena es que miren que piensen que ya son las 7.50 me da pena con el profe María pues bueno yo solo quiero dar el punto de vista es un tema por lo general es que ya sería como la policía nacional por así decirlo que ahorita mismo por parte de la juventud siempre toman en cuenta aunque antes de que empezara la pandemia y surgieran las marchas siempre se actuó el tema del vandalismo pero eso ya fue porque jóvenes en lo general no sabían cómo reaccionar bien al tema y pues al final pensaron que era una huelga por lo general al estado de la política y pues yo quiero tomar en cuenta es que lo siguiente es que me acuerdo que pasó una noticia que fue que como era había un muchacho ahí normal que venía al trabajo y pues al final que cuando estaba como a mitad del pasaje de un puente habían como unos 5 o 6 policías que al final fue que lo agarraron y al final lo volvieron añicos por así decirlo o sea en lo general ya como la policía ya tiene es como miedo y pues de saber si es que van a seguir atacando la juventud por lo general los adolescentes van a seguir como atacando la parte de llegar hasta llegar a hacerles daño a ellos y pues por eso es que al final al muchacho al final casi lo matan porque en general ellos como por así decirlo toman un punto de vista completamente diferente que hay muchos que son parte del vandalismo y no saben muy bien cómo reaccionar a la parte de que es una marcha pacífica pero ahorita mismo si ven ahí como un chico ahí súper tranquilo que no está haciendo nada tienen que ir a agarrarlo porque está solo y está indefenso entonces uno no sabe si estamos seguros hoy en día en Colombia o en Bogotá por lo general porque tan solo estando ahí tranquilo para ir a su casa y al final que como unos cinco o seis policías lo agarren a uno diciendo que no hizo nada entonces yo lo que quiero dar mi punto de vista es que uno en realidad ya no sabe si está seguro frente con la con la policía con la policía o o o toda la parte que es la parte política porque en general siempre a uno lo van a ver como un acusado o por lo general siempre lo van a ver como alguien que ataca por la parte de la sociedad política entonces yo lo que quería retomar mi punto de vista es saber si en verdad estamos seguros o en realidad podemos seguir confiando con la parte política o más bien por la parte de la policía María está muy buena tu pregunta yo creo que eso nos presta para otro tipo de discusiones pero está muy buena tu pregunta yo lo que quiero vuelvo a ponértelo rápidamente acá te lo pongo te lo pongo hay un concepto que que se llama juvenicidio el autor es Germán Muñoz acá te lo estoy poniendo él que encuentra él encuentra que hay una recurrencia entre varios tipos de violencias que sean que digamos contemporáneos que está viviendo Colombia entonces quiénes son los que fueron asesinados y desaparecidos dentro de los mal denominados falsos positivos jóvenes quiénes son los principales quiénes han sido las principales víctimas del tema de los de las limpiezas sociales jóvenes quiénes son quiénes han sido los actualmente quiénes son los que están arriesgados y han puesto sus vidas en juego han sido asesinados o todo en las actuales marchas y en buena parte de las marchas jóvenes quiénes son los estudiantes que 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 han también que han han perdido sus ojos han perdido jóvenes entonces digamos como que a partir de esa suerte de recurrencia Germán Muñoz que a quien te lo puse ahí en el este autor establece y invita a pensar el tema como una suerte de juvenicidio así como está el concepto de feminicidio él propone el concepto de juvenicidio para entender precisamente cómo el joven en Colombia se ha vuelto un sujeto que se considera peligroso y por tanto un sujeto presto a su eliminación sea por vía violenta o desaparición pero digamos de tu pregunta está muy muy grande tendríamos que tener otro espacio para desarrollarla vale paso paso rápidamente esa última diapositiva vale y vamos con vamos ya con el ejercicio ya para para hablar de la tercera escala entonces ya tenemos la escala local el tema es la gentrificación a escala regional el tema de la escala nacional perdón el tema del desplazamiento a esa última escala el concepto de globalización hay un geógrafo que se llama David Harvey que David Harvey establece que que es lo particular de la globalización y él dice miren la globalización se puede entender como un efecto de el desarrollo actual del capitalismo en el sentido de que el capitalismo actualmente busca ser mucho más rápido ser mucho más ser mucho más rápido mucho más efectivo en términos de producir mercancías y en términos de que las personas las lleguen a consumir lo más pronto posible hay una digamos hay una intención del capitalismo de producir cada vez mayor mercancías de manera mucho más veloz para que digamos y llegar de la manera más rápida a diferentes tipos de consumidores esa digamos esa pretensión del capitalismo esa idea de intentar avanzar de ser cada vez más rápido más dinámico de que digamos entre la producción de diferentes tipos de mercancías o servicios y que llegue el consumidor ha hecho precisamente que se presente un tema que se llama la compresión espaciotemporal ¿a qué se refiere eso? se refiere que sí que el mundo el mundo digamos el territorio físico cada vez se va volviendo más pequeño ¿a qué se refiere eso? Alison Fabio y Joshua procesos que antes que antes era mandar una carta o recibir una comunicación que podía demorarse meses actualmente se realizan casi que de manera instantánea mandar un correo es algo que tú envías de manera instantánea independientemente del espacio si lo estás mandando fíjense esto que estamos haciendo acá esto que estamos haciendo acá es esta clase esta clase cada uno está en espacios físicos muy diferentes estamos lejos cada uno de los otros sin embargo estamos haciéndolo de manera simultánea independientemente del espacio físico buena parte de ustedes están en Cali en Cauca el profesor Henry ¿está en Bogotá? el profesor está en Bogotá yo estoy en Sogamoso en Boyacá fíjense que esto que estamos teniendo que son independientemente del espacio físico estamos realizando cosas simultáneas a eso se refiere la compresión espaciotemporal se refiere precisamente que a que a que el espacio el espacio digamos que antes era un límite para para mandar mensajes o para precisamente la producción de una mercancía y el consumidor cada vez se vuelve un límite menos importante cada vez el mundo se nos ha vuelto más pequeño cada vez es más es más posible encontrar o realizar este tipo de comunicaciones o de consumos de mercancía otro ejemplo tomen su celular tomen su celular su celular está hecho con está hecho con una tecnología que viene de varios puntos del planeta entonces está estos minerales que están sacados de no sé qué sitio de África este chip que se ha hecho en China está el ensamble del celular se dice en Japón la tecnología del software es alemana sin embargo todos esos elementos se concatenan y llega a que cada uno tenga un celular eso digamos es parte digamos de los efectos de la globalización y digamos de precisamente esta capacidad que ha tenido el capitalismo de que el espacio que antes era una barrera para muchas cosas se haya vuelto mucho más digamos se haya superado cada vez esa barrera casi como que la imagen de un poco es casi que el tiempo absorbió o desapareció al espacio un último ejemplo alguno de ustedes ha tenido ha tenido Zika ustedes que son de Cali alguno ha sido ha tenido Zika no ninguno o ha escuchado alguien que tenga Zika Nicolás Nicolás quiero darte este para que vean este la compresión espaciotemporal ahora se me ha perdido mira Nicolás fíjate el Zika apareció en el Zika es una enfermedad que es transmitida por el Aedes a JITI que es un zancudo cierto ustedes más o menos lo han visto lo conocen el Zika apareció en 1947 sin embargo el primer caso de Zika en Colombia se 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 presentó en 2016 fíjense esto entre 1947 y 2016 tuvo que pasar 60 y pico de años para que una enfermedad que nació en Uganda en África llegara a Colombia pasaron 60 y pico de años o sea hubo una persona de Uganda que estaba infectada llegó a otro lugar y tal o sea fue un proceso largo pasaron 60 y pico de años para que una enfermedad que nació en Uganda llegara acá fíjense la diferencia con el COVID el COVID aparece en diciembre de 2018 19 perdón los primeros casos se reportan en diciembre de 2019 en China ¿sí? en en Wuhan y el primer caso se reporta en Colombia en marzo del 2020 pasaron menos de 5 meses para que para que esa enfermedad llegara circulara por diferentes tipos de territorio y llegara a Colombia eso es un efecto de la globalización eso es un efecto precisamente de la compresión espaciotemporal cosas que antes que antes eran lejanas que era una enfermedad lejana que podían pasar muchos años para que llegara al país precisamente a partir de la circulación de personas a partir de la circulación de mercancías a partir de la circulación de bienes y servicios cada vez más rápido hizo que en menos de 4 meses una enfermedad que apareció en una región de China para nosotros extraña ajena llegara a Colombia eso es un efecto de la globalización y de esta dinámica de compresión espaciotemporal listo era eso profe bueno profe Blaymir muchas gracias bueno ya son las 8 yo les propongo una cosa chicos y es que este material que ustedes ven aquí de análisis de preguntas para que ustedes lo tengan en cuenta acá yo les pongo por ejemplo cómo analizar una pregunta justamente de estos que tienen que ver con temas como decía el profe globales de ciudad o ya que tienen que ver al nivel local del municipio y demás para que ustedes analicen las preguntas del ICFEX identifiquen su contexto qué actores están ahí qué problema y qué pregunta ¿sí? y analicen las opciones de respuesta entonces aquí este material se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan leer lo puedan revisar miren acá por ejemplo lo amarillo que es el contexto los actores que están en azul el problema que está en rojo y la pregunta que está en verde entonces para que ustedes logren identificar cada una de esas preguntas y las puedan analizar en su contexto sus actores el problema que le están preguntando y de esa manera ustedes puedan desarrollar el ejercicio que son cinco preguntas que les proponemos acá ¿sí? que tienen que ver justamente con la temática de territorio y sociedad y con base en ese material ustedes lo responden lo pueden revisar y aquí yo también les dejo el enlace pues para que ustedes se den cuenta ahí están también las respuestas a estas preguntas y puedan utilizarlas de todas maneras mañana yo voy a tener la posibilidad de estar en la última clase con ustedes mañana de 9 a 11 de la mañana si quieren podemos arrancar esa sesión mirando estas preguntas ¿sí? para que no se pierda como el hilo y ya tomamos el tema que es para mañana que es organismos de control del estado en Colombia entonces pues ahí está si el profesor Vladimir de pronto yo sé que el sábado estás ocupado pero si nos pudieras acompañar a terminar esta parte genial si no no hay lío no hay problema la idea ¿qué hora es el profesor? de 9 a 11 de 9 a 11 no puedo yo mañana tengo un curso de memoria que estoy tomando en el centro nacional de memoria tranquilo era por si podías pero igual si quieren mañana chicos terminamos de revisar las preguntas vale profe y revisamos y podemos analizarlas sin embargo este material queda compartido con ustedes chicos entonces pues bueno no les quitamos más tiempo profe Vladimir muchísimas gracias gracias por el trabajo por toda la tu explicación tu claridad a todos los chicos muchas gracias también por su participación y si son las 8 y 4 un minuto robarle solo 5 minutos si tienen alguna otra pregunta alguna duda la podemos socializar mañana en el espacio de 9 a 11 así que guárdenlas y de pronto les quedó sonando algo de lo que dijo el profe Vladimir de lo que le compartí también yo a ustedes entonces mañana lo podemos hablar con con más tiempito listo no sé si alguien más alguno de los chicos quiere decir algo más no muchas gracias a ustedes dos profesores por el tiempo también de ustedes que nos brindan y el conocimiento que es muy bueno y este tema estuvo muy interesante porque yo creo que esto nos va a permitir en la prueba estar maduros en el tema y se los agradezco nuevamente entonces muchas gracias listo Joshua a ti muchas gracias y a todos muchas muchas gracias y bueno mañana entonces continuamos con ya las últimas sesiones de sociales un abrazo que pasen buena noche que descansen y profe Vladimir nuevamente muchas gracias profesor Henry de verdad muchas gracias por sus conocimientos por compartirnos compartirnos esas temáticas y todo de verdad muchas gracias y un gusto conocerlo profesor y a todos los y los estudiantes pues no sé si nos volvamos a ver en otro espacio lo mejor para ustedes la mejor de las energías la mejor espero que esas herramientas que discutimos hoy les pueda brindar algunos elementos precisamente para que tengan una prueba a saber exitosa sé que a veces me enredo yo pero digamos creo que hay algo algo que para la discusión y precisamente para la reflexión por parte de ustedes listas y de verdad es un gusto conocerlos y la mejor la mejor de las energías para esa prueba a saber muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias que estén muy bien hasta luego muchas gracias gracias chao 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 Gracias.